Bueno gente, acá tenemos una Avenger 220, estuvo mucho tiempo en una agencia y el problema que está teniendo es que tiene el chiclier de alta y seguramente el pulverizador también tapado, porque en relente la moto regula bien, pero cuando estás andando, mientras vas pasando las marchas se escucha que no tiene una buena carburación, ya que hace un poco de explosiones y se escucha que no es parejo el sonido. Ahora vamos a prenderla y vamos a corroborar ahora cómo está funcionando. Aquí se puede escuchar que la moto en relente y regula bien, no tiene problema. Pero si la mantenemos un poco acelerada se ven las variaciones del motor. ¡Vamos! ¡Vamos! Se puede escuchar que hace unas explosiones o tiene variaciones. No queda regulando parejo. Así que bueno, vamos a pasar a sacar el carburador y vamos a revisar los chiclieres. Gracias. 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 Vamos a sacar el carburador. Lo que vamos a hacer ahora va a ser sacar la cuba y ver justamente de sacar los chicler para ver cómo se encuentran. Si va a caer un poquito de anasta. Ahora. Podemos ver que la base de la cuba se encuentra bien. No tiene tierra, no tiene mugre ni nada. Por lo cual el carburador no está en sí sucio, pero debe tener problemas en el chicler de alta. Así que vamos a sacarlo. Bueno, siempre lo que tenemos que corroborar es que el flotador tiene esta línea, todos traen esa línea. Y el flotador tiene que quedar justo en la línea con el borde. Así que queda a nivel para que corte el punzoar. Entonces acá tenemos el punzoar que tiene el acceso de nafta. El chicler de alta con el pulverizador. Y el chicler de baja que se encuentra en este orificio. Nosotros lo que vamos a revisar es que la duda de la que tengo está en el chicler de alta. Porque regulando la moto está funcionando bien. El problema está cuando estás andando que actúa el chicler de baja. Por lo cual vamos a sacarlo con una llave número 7. Sacamos directamente el pulverizador donde encastra el chicler de alta. Muchos se confunden que este es el chicler de alta. Esto en realidad, esto es el pulverizador donde ingresa la aguja. ¿Sí? De la cortina. Y el chicler de baja es solamente esto que está acá que va enganchado. Por lo cual vamos a revisar la limpieza de esto. Y vamos a chequear de que no tenga, que no esté tapado. Esto si se puede observar. Yo ahí lo soplo. Y ahí ya se encuentra. Se ve para el otro lado, que es como tiene que ser. Siempre con... Esto es una aguja fina de guitarra eléctrica. Calza perfecto para limpiar bien el pulverizador. Lo limpiamos de esa forma. Esto es una aguja fina. Bien, una vez que ya fue limpio, vamos a introducirlo de nuevo. Ahí se llega a ver la aguja de la cortina. Esto no hay que ajustarlo con fuerza. O sea, una vez que lo cerraste con los dedos directamente, le das un poco más de torque con la llave. Y eso ya es suficiente. ¿Sí? Así que bueno. Vamos a armarlo de nuevo. Y vamos a probar cómo está funcionando. ¿Sí? ¡Gracias! Gracias. 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 Ahí ya lo armamos, así que vamos a probarlo, vamos a darle nafta, vamos a esperar a que se cargue un poquito la cuba y vamos a probar de darle arranque. Para probar ahora ya terminamos de poner el carburador, dejamos la configuración del carburador con la toma de aire y el relente y lo dejamos igual porque no era lo que fallaba. Entonces vamos a probarlo ahora. Lo que hace el relente sigue igual, en eso no teníamos problema y vamos a ver las motos nafta. Vamos. 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 Bueno, ahí aparentemente Ya lo hace más parejo Quedaría salir a una vuelta Y bueno, probar a ver cómo queda Si te gustó el video Like, como siempre Hasta la próxima ¡Gracias!